Desde el Caribe hasta América Latina Se sienten las vibraciones, una fiesta sin igual Los cuerpos se mueven, el ritmo se desata La pasión y el calor los envuelven sin cesar Vibraciones tropicales, fuentes de alegría El sonido y la magia, una melodía que nos guía Baila, baila, lo pares ni un segundo Siente el fuego y el sabor, hazlo más profundo En la playa de arenas doradas, bajo el sol radiante Suenan tambores y maracas, la fiesta es vibrante Desde La Habana hasta Santo Domingo, el Caribe se une en un solo coro Vibraciones tropicales, fuente de alegría El sonido y la magia, una melodía que nos guía Baila, baila, lo pares ni un segundo Siente el fuego y el sabor, hazlo más profundo Cuba y Puerto Rico, unidos en armonía Brisa tropical que acaricia Baila, baila, lo pares ni un segundo Siente el fuego y el sabor, hazlo más profundo Subtitulado por Jnkoil